Paese mío que está en su la collina Distezo como un vecchio adormentado La noia, la abandona y el niente Solo tu maldita Paese mío, te lascio, vado a via ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será de la vida? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será de la vida? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo porto la chitarra? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será de la vida? ¿Quién lo sabe? 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 ¡Gracias!